muy buenas bienvenidos a un nuevo directo seguimos con persona 5 royal después de derrotar a okamura vale estamos con después del quinto palacio y bueno estamos el 25 de septiembre 16 días para que caen a Haru sabéis que el padre de Haru tenía comprometida y tenemos unos días de margen y bueno vamos a ver los mensajes estamos justo al despertar después el día después de ganar a okamura Ryuji quiere quedar conmigo, Ann quiere quedar conmigo, Yusuke quiere quedar conmigo, Makoto quiere quedar conmigo y vamos a ver que se me oye ahora ostia voy a arrancar otra vez porque creo que no se ha arrancado lo del micro no? ya empezamos otra vez muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo estamos con persona 5 royal después de vencer a Okamura creo que ha fallado el tema de sintonizar micro y veo ahora sí que la reacción pero no veía la barrita en el recuctor en el OBS funcionando y algún vídeo que he editado he visto que no estaba cogiendo el audio de la intro pero no sé por qué porque falla esto ahora la verdad no tiene ningún problema pero bueno bienvenidos estamos en persona 5 royal faltan 16 días para que caen a Haru pero hemos despertado a su padre y vamos a ver la relación que tenemos con los personajes confidentes ¿vale? porque hay algunos que los tenemos un poco abandonados así que a Kawakami la tenemos con 10 ya 10 o 9? no está a Kawakami Sojiro Morgana también la tenemos con 9 en el anterior a Nijima la tenemos a Makoto la tenemos con 1 a Yusuke con 2 a An con 6 a Ridi con 5 pues quizás tenemos que subir a Makoto un poquito ¿no? a Akechi con 2 a Sakura con 1 a Chihiya con 3 a Caroline y la Justine con 1 a Vendedora Iwai tenemos con 3 a la Doctora a Takemi la tenemos con 9 y a la Kawakami la tenemos a nivel máximo Oya 6 Shifumi Togo 4 Mishima 6 la Fiscal 4 la Shizawa 4 y Maruki 3 vamos a ir con Makoto eh Makoto ni Jima la tenemos con 1 y vamos con Makoto de cajón vamos tienes planes hemos hecho lo que hemos podido ahora solo podemos esperar tengo que encargarme de unas cuantas cosas estaré cerca del instituto avísame si necesitas algo parece que Makoto está en el instituto quieres ir a verla vamos a ir a verla y vamos a aprovechar estos días para para comprar cositas para ya estuve comprando cositas después de vencer a Okamura y tenemos que hacer más cosas hay una máquina de vending a ver porque estoy comprando ahora todas las máquinas en vending que venden PS PS no P la necesidad que tengo ahora alguien quiere 20 PS la verdad no entonces no recuperas con cualquier habilidad que tenga una persona de un confidente de cualquier cosa ahora tengo que esperar oye el día del barrio rojo ahí tienes tiempo te haces la persona de la arcana sacerdotisa Kikuri y Hime puedes estrechar lazos con Makoto pasar rato con ella que hay mucha gente supongo que sí que es el mayor barrio rojo de toda Asia era un hervidero de criminales inmigrantes ilegales hasta que pusieron cámaras de vigilancia escuché que también había unos cuantos burdeles no te alejes de mí de verdad es tan peligroso el corazón me va a mil ahora es mucho más seguro que antes las cámaras de vigilancia han tenido mucho que ver claro pero sobre todo ha sido gracias a la que la policía ha limpiado la zona aún así no hay manera de deserradicar del todo la delincuencia parece que el día es mejor que las operaciones sean encubiertas de todas formas hay que ver para creer no? venga vamos a echar un vistazo un sinfín de hombres intentaron hablar por ella pasamos de pista que dio más insistente sería ojeador de obsteses de un club dijo que sus chicas le pagan bien por llevar vestiditos yo solo quería preguntar ahí si allí trabajan alumnas de Shui pero casi me arrastran dentro si no me habría rescatado yo ha sido peligroso por ponerle algo para él quizás pensaba que yo iba a tener que darle una paliza menos mal que nadie ha tenido que salir herido supo que se actúan con hoy hoy se ha aprendido algo nuevo gracias de nuevo pero tienes que un don para ayudarme espero poder hacer lo mismo por ti algún día vale nivel 2 ha sido fácil pero tenemos que trabajar mucho la relación con Makoto cambio de tema aunque es una zona comercial no hay ni un solo estudiante por aquí ni un alumno del Shui aunque supongo que no vendrían con el uniforme bueno esa es del Shui iba a trabajar ahí yo a su clase pero que hace aquí eso no me ha ido de After School Saloon ¿qué clase de sitio es ese? no sé yo pero parece sospechoso tengo que preguntarle me gustaría que tú también estuvieras de testigo ¿te parece? bueno ya llevamos aquí bastante tiempo volvamos a la estación que agradezco por lo de hoy pero le vamos a preguntarle le preguntaremos al instituto supongo oye me gustaría darte las gracias otra vez por acompañarme hoy es la primera vez que lidio con charlantes charlatanes no me lo esperaba tan persistentes hoy ha sido un día agotador pero ha aprendido un montón no hay nada como la práctica no podría estar más de acuerdo y gracias a todo lo de hoy me ha dado cuenta de que no soy capaz de solucionar nada sin ayuda ah no tampoco eso también quiero investigar y el estudiante del Shui en que vimos a ver si alguna vez me echas una mano bueno luego nos vemos no he intentado nada de hablar de ese asqueroso ¿verdad Haru? no estoy bien gracias por preguntar algo padre e hijo padre dijo que también retiraría la proposición de matrimonio aunque me preocupa un poco aún queda algo de tiempo hasta la fecha límite avésenos si pasa algo por favor gracias Mako confiaré en vosotros sin dudarlo debe estar la cuestión de la desconexión mental espero que Haru no corra peligro supongo que el padre de Haru dijo que solo daba la orden si el verdadero culpable es que ahí fuera provocando desconexiones mentales por dinero sea quien sea hay que pillarlo alguna idea de quién puede ser una persona de la máscara negra si sin dudas quien más probabilidades tenga de hacerlo en fin seguro que sabemos cuando el padre de Haru hable del tema tiene que esperar a que despierte no es que el padre de Haru no es que el padre de Haru me he dicho que no hay información que no va a pasar no hay información voy a esperar y que voy a esperar una vez que se ocurre en la lista no desde que Okumura se puso primero en la lista es posible que los culpadores salgan con pies de plomo debido a nuestros recientes éxitos es gracias a nosotros que alegría a ser famosos, joder. Puede que vuelvan a ser a las andadas, sobre todo si piensan que los ladrones patalmas no están demasiado activos. Nos vamos a meter en problemas si dejamos que la opinión pública se descontrole. Sí, últimamente hay un gran número de comentarios que nos meten prisa, con lo que estamos trabajando. Es probable que nuestra falta de actividad sea desesperante. Bueno, vamos a ver la teletienda, va. Vamos a ver la teletienda porque a lo mejor hay una cosa que no he comprado y es para un lote de ladrón fantasma 2, con la máscara que será un ladrón fantasma, fragancia relajante, pantalla de humo y danzúa, todo en uno. Esto hay más, lote divertido del ladrón, a los fans te lo fascinará, olea fantasma y 3, aviso. No te da artículos para ladrón, no solo para despertar el corazón de la gente. Vamos a comprar esto, tampoco vale mucho. Y vemos que nos trae, ¿vale? Están agotados los dos, pa, pa, pa. Vamos a ver para que llegue el pedido. Vamos al paseo. Yo todavía estoy tempranete, de noche. Vamos a ver. Podría ir a la lavandería, porque tengo bastantes cosas. Y a lo mejor me sale algún objeto curioso, ¿no? La lavandería aquí no es. Eh, pa' aquí el callejón este. Si es enfrente del Leblanc, tú. La máquina la vimos, ¿no? La tengo agotado. Muy bien, he comprado todo. ¿Quieres lavar el equipamiento? Puedes lavar hasta 4 prendas por 400. Quizás sea buena idea pedirle a Kawakami que lo haga por ti. Así que haces otras cosas mientras. O por fin me voy a entrar en la tienda de Kichiriji. ¿Qué tú decides? Es que me sabe mal que venga la... Kawakami para esto, ¿no? ¿Y si nos proponemos el día de hoy limpiar todo esto? ¿Qué todos? ¿La llamamos? No, está la hago yo. La siguiente la... Ya se la decimos a ella. ¿Puedo tener un lavador en la habitación? No creo, ¿no? Y cuando me damos todas las cosas que no son ¿Dónde eres tú? ¿No te había reconocido con la oscuridad? ¿Qué haces aquí? Se te está haciendo tarde ¿Puedo terminar con mi colada? ¿Puedo hacer para que te laves la ropa? Me alegro por ti Me recuerda cuando iba al cole ¡Guau! Me hago viejo, tío En fin, no te olvides de cerrar el blanco cuando te vayas ¡Hasta luego! Muchísimas gracias Dios y Zao Uf, a lo mejor me está echando bronca ¿Qué hablas? Perdón, es que estoy muy contenta Acabo de salir del encuentro del que te hablé Y he hecho el mejor ejercicio de mi vida Solo quería agradecértelo No he hecho nada Si he llegado tan lejos Has sido gracias a ti Me has ayudado un montón Hasta que los asuntos Pueden ser significantes No sé cómo agradecértelo Solo quiero darte las gracias de nuevo Y cuando me den los resultados te aviso Así que te escribiré pronto Me voy a ir yendo Buenas noches Al cole Al instituto Al cole Buenos días El palacio ha desaparecido Así que toca esperar ¿Qué hacéis en estas situaciones? Estudiar ¿Estás diciendo que es impronto Aparentar ser un estudiante modelo? Ay, lo esperaba Ojalá Rui y aprendiera de ti Si Makoto sabe perfectamente Qué hacemos en estas situaciones Vale Te busco mensajitos Encuentra mi investigación El maruki Encuentra mi investigación Tienes planes Tienes tiempo Y Takemix ¿Quieres que te examine? Puedo cerrar la oficina Por la tarde Si vas a venir No tendríamos que averiguar Lo de la otra alumna Que me ha dicho Makoto Pues ahora por aquí La chavala esa No tengo a la profe por aquí En el patio ¿Quién hay? En mi cima Vale, el maruki Vale, vale Nada, nada, nada Venga, va Dejame, ataque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver A ver Vamos a ver lo que los procesos de comprar ya daré no seré ese no nunca sin tener que buscar el dedo sí Se ha llegado a las 7, elimina la potencia de un enemigo. Y hace un 50% de descuento, accesorios, parche y cura un poco la salud. Vale, supongo que el 3 era mejor, ¿no? Después de restar un poco de espíritu... ¡Hostia! Un poco el adhesivo, ¿eh? El adhesivo es importante. Compró uno, pero... Igual es el descuento, pero no lo he visto. Es súper importante, eso no lo había visto, ¿eh? No hace falta ningún ensayo clínico. Ha llegado el momento perfecto. Pasa. Bueno, bueno, esta se pira... Pasa el rato con ella. A la chica a la que trato vendrá enseguida. Quiero que veas cómo está. Quiero que vea una paciente, ¿yo? Oye, doctor, ¿de verdad importa a quién no le guste la persona primero? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, sí. Hay un hombre que me gusta. Lo que me gusta antes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah... Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay una... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que pasa en algún día. Lo que pasa en este día. Oye. Así es. El doctor de esta situación, lo que está planejando, olvidos. Como esta situación, растiendo algo entre las personas. Es enrique, algo más gustado. No, no, yo no le he estado un colaborador. Seguramente, voy a dar un ayuntamiento. Y sobre todo, ¿y si me interesa? ¿Tienes que... Por ejemplo, un trabajo de la... ¿Otra que lo sabe? ¿Es una broma? ¿Eso es una broma? No, 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 no. No, no es normal, pero... Bueno, no es así. El problema es que si no hay nadie, yo no puedo cumplir mi voluntad. No puedo cumplir el nuevo medicamento. No puedo cumplir el maldito. Además, no he encontrado los pacientes de esta ciudad. No hubiera nada de contactar con nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos a la respuesta! ¡Vamos a salvar a la gente como un médico! ¡Vamos a la ayuda de tu. 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 La animación aumenta la selección de objetos de resurrección de la química. ¡Vamos! Ya puedo discriminar a Alice, la persona más poderosa de la arcana de la muerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? ¿Ayudarlo? No. ¿Qué hace? No, enséñame a hacer curry, tío. La acidez y el perfil de aroma depende de la proporción de granos que veo profundo, ¿no? No, 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 no. Tenemos que impresionar al cliente. Al fin y al cabo, este sitio es enano. La satisfacción personal es lo único que me anima a seguir. Perfecto. Estos son los que lo van acosando. Supongo que tendremos que despertarlos, ¿no? No le he dicho que yo no tengo nada de dinero. Mira a su alrededor. Acaso vea a muchos clientes. No es necesario que lo esconda. Sakura. Debe haber ahorrado mucho cuando trabajaba en el gobierno. Bueno, le estoy haciendo cargo también de este empleado, por pura claridad. Desearía que me mostrase la misma habilidad que le muestra a otros. Si no va a pedir nada, me haría el favor de irse. Estoy esperando a una llamada y no tengo tiempo para hablar con usted. No me importa si coge la llamada conmigo delante. Puedo charlar mientras con su amiguita. Seguimos hablando hasta que llegue la llamada. Os resultaría demasiado inoportuno. Bueno. Parece que su giro está en apuros. ¿Qué debería hacer? Correr a buscar ayuda. ¿No? Llamar al móvil de ese giro. Llamar al móvil de ese giro. La llamada de los servicios sociales que están esperando. Mira, no me doy por asegurarse de que el chaval no se mete ningún lío. ¿Os presento? De verdad, tiene asuntos pendientes de lo que ocuparse. Volveré más tarde. ¿De verdad no tienes nada mejor que hacer? Tendré que explicarte lo que sucede. Puede que intente pasarse cuando no esté yo. Ese hombre es un antiguo conocido que anda corto de pasta ahora mismo. Parece bastante amigable, ¿no? Que no te lo confunda. Es pura trola. He de decir que me ha sorprendido que los pabilocas estaban para quitártelo de encima. Me ha salvado el pelle. Gracias. Bien, fortalecemos también el vínculo con Sojiro. Ya tiempísimo no hacíamos nada. Cuatro. Sojiro te enseñando a preparar curry leblanc. Bien. Conocimiento consiguido del curry leblanc. Poder preparar curry con el preferido del leblanc. Tenga los ingresos necesarios. No puedes preparar curry de día ni después de clase con la cafetería abierta. Intentado de noche cuando la cocina esté libre. Aún así, ¿por qué te entropetes en los problemas de otros? Es mucho más fácil ignorarlos. Tengo que este tipo de persona que eres. Son estas horas. Nunca he tocado la alarma. Lo denunciaré si no tuviera parentesco con ella. Bueno, da igual. Hemos llegado por hoy. Vete a estudiar o algo más. Tengo que cierres. Sube la gentileza. Somos la estrella ahí, ¿eh? Perdona por lo de hoy. No quería meterte en mis perenginales. Huelga decirlo, pero si el tipo aparece mientras no estoy, pasa de él. ¿De acuerdo? Tú a lo tuyo y él a lo suyo, ¿vale? Lo echaré a patados. Entendido. Vale. No dejes que te afecte. Diga lo que diga. Sigues con la condición ahora. Así que nada de tonterías, ¿vale? Venga, me fío de ti. Hasta luego. Yo tengo una bici ahí. ¿Por qué no la uso? Y ese dolor. Ese olor. Es un perfume nuevo. Qué agradable. Sí, es una nueva fragancia otoñal. Se supone que es misteriosa como lo de las donas fantasmas. Quería mostrarles mi apoyo por ir a porre a la empresa tan malvada. ¿Mostrarles tu apoyo? Pues yo podría colgar una foto de todos los productos que he comprado. Si hay que ver la pasión de surfar, se les motiva. Si vieron algún duro. Oye, el acabo. ¿Cambio no me iba a ayudar durante las clases? Me estoy comiendo todas las clases y no... Además ya pronto vendrán exámenes, ¿no? Matemos a Ryuji aquí. Tenemos un mensajito a Ryuji si ahora lo ha ofrecido. Aquí está. Lo de la tienda. No tengo tiempo. No. No. Lo siento. Tuve el encanto, sí, pero... Vale. Vamos con Makoto porque pone el estudiante que vimos. Tenemos el asunto ese. Se supone que tenemos que ir a resolver algo. Y a lo mejor tenemos que ir a Mementos. He identificado el residente del barrio rojo. Es Eiko Takao del tercer año. Creo que hablaré con ella del tema en persona. Puedes venir tú también. Y ayudarla. Eiko Takao. Últimamente vas mucho al barrio rojo, ¿no es así? Ya te vimos. A jugar por donde te dirigías. Suponemos que trabajas de After School Saloon. ¿Qué tal es trabajar allí? ¿Cómo dices? Es una cafetería corriente y moliente. Me hacen llevar disfraz y eso. Pero ya está. No tengo que hacer cosas raras. Tú ya me entiendes. Es todo muy legal. ¿Seguro que no ocurre nada extraño? Sí, sí. Lo peor es que los viejos verdes me miran rebobados. Ya veo. Bueno. ¿Y por qué trabajas allí? ¿Qué tal andas de dinero? Bien. Puedo pedirles dinero a mis padres siempre que quiera. Ya veo. Pero me fascinan preguntándome qué me voy a comprar si lo hiciera. Por eso trabajo allí. Me pagan bien y además los tíos que van me consienten a tope. ¿Te consienten a tope? Es genial que la gente te trate como si fueras especial, ¿sabes? Tengo que a una buena estudiante como tú le pasarlo continuamente. Bueno. ¿Te vas a chivar? Hasta te has traído a un testigo. Espera. ¿Eso quiere decir que estuvisteis juntos en Shinjuku? ¿Y eso, señorita Presi? ¿Te estás equivocada? ¿Y si estamos juntos qué pasa? ¿Os dices cosas que os puedo? ¿Puedes maldito? Solo le pedí que no me acompañara. Que me acompañara. Nada más. De todas formas, no le hagas caso. En cuanto a ti, no voy a decírselo a nadie. Ah, ya lo entiendo. Vamos a guardarnos nuestros secretos. Mierda, acabo de darme cuenta de que tu novio es de un delincuente ese. Qué malota, señora Presi. Ya te he dicho que no es eso. Me preocupaba que estuvieras metida en asuntos ilegales, así que le pedí ayuda. Pues vale. Por cierto, estaba pensando que... ¿Es un estuche de Guchimaru? ¿Sabes qué es Guchimaru? ¿Quién es Guchimaru? Tenía un montonazo de cosas de Guchimaru cuando era una cría. Qué recuerdos. Pero ¿por qué estás tan desgastado? Bueno, me lo dieron cuando estaba en primaria. Me gustaría comprarme otro, pero ya no venden productos de Guchimaru. Ay, madre, qué gracia. La presidenta del consejo estudiantil tiene una monería de bestuche. La imagen que tenía de tía. Le ha dado un giro de 360 grados. Te queda igual, ¿no? ¿Ese no es un círculo entero? No sé, pero me habrá sorprendido. No habrá de la típica persona a la que le gustan esas cosas. Siempre he pensado que era como un robot, pero será algo que hay que conocer mejor. Oye, ¿y si nos damos unos números? ¿Quién hablar con más contigo sobre Guchimaru y sobre tu novio? Pero oye, que no es mi novio. Guardado. Ostras, tan tarde es ya. Tengo que volver al curro. Te veré un montón de fotos de mi colección de Guchimaru más tarde. Hasta luego. ¿Te va a convencer con lo de Guchimaru? Estaba muy dispersa. Sinceramente, estoy en shock. ¿Veis a ver que yo era un robot? No te dejes. Bip, bip. No dejes que te afecte. No lo haré. Sé que es fácil verme de esa manera. Creo que los demás piensan lo mismo que dijo Takao sobre mí. Pensaba que había cambiado tras un incidente con Kanishiro, pero igual no fue suficiente. Por cierto, he sido casi inspirador conocer a alguien distinto a mí. Voy a intentar ver las cosas desde otra perspectiva a partir de ahora. Y bueno, creo que eso me ayudará a salir del cascarón. Espero que estés listo. Te voy a mostrar lo útil que puede llegar a ser una buena estudiante. Siento que Makoto está decidida. Subimos a 4 a 3. Makoto ya puede usar mediación marcial. Mientras he subido bastante Makoto porque Makoto es de las que uso más en el equipo. Me interesa hablar con Takao un poco más ahora que ya tengo su teléfono. A lo mejor puedo hacer que cambie de opinión sobre ti. Y como siempre, si ocurre algo tan importante, te lo contaré. Hola, gracias por quedarte hoy conmigo. Me has ayudado mucho. Antes me llegó un mensaje de Takao. Te resulta que le encanta a Uchimaru. Buena pasada, ver una foto de toda su colección. Y hasta tiene iconos de Uchimaru. Parece que os lleváis bien. Sí, supongo que tienes razón. No espero a crear un vínculo así. Me he quedado de piedras, en serio. Pero no acaba de convencerme el sitio en el que trabaja. Y te daré que me cuente más. Ya vendré a pedirte consejos. Si tienes que marcharte, adelante. Luego hablamos. Bueno, en tres. Que nos vamos. Joder, el móvil está solicitado. Ahora lleva todo el día extraído en el estudio. Y pareció un poco distraído cuando había hablado con él. ¿Es normal? Madrame estaba igual cuando despertamos su corazón. No pasa nada, no te preocupes. Solo tenemos que esperar. Tenías razón. Confío en que todo salga bien. Gracias y perdón por preguntar tanto. Os esperé un mensaje si hay algún progreso. Es un mensaje, no hemos visto el mensaje. Oye, los otros caducan. No voy a ir. Bueno, oye, no voy a ir. Por lo menos me sale tarjeta azul en LeBlanc. ¿Podréis subir más con el LeBlanc? ¿Y dónde irá eso? Miren aquí, Jabara. Y ahora no sé cuál era, eh. Vamos aquí, Jabara, va. Sí, ahí es. Aquí, Jabara. Tamísima. ¿Viste qué? Mierda. Lo vine otra vez. Aquí tenemos que hacer lo de los tíos recreativos. Esta máquina es buena. La mochila, todo entra. ¿Y esta chica? Perdón, ¿estás fumado? Me han dado plantón. ¿Quieres tener una cita conmigo? Por 6.000 yenes, la hora puedo ser tu novia. ¿No voy a alquilar? No sé hablar de ello nunca. Ahora hacemos la fantasía del amor. La relación solo existe en este momento. Nunca llegará más, por mucho que pase. Perdón, me he puesto a divagar yo sola. Olvida lo que he dicho. Creo que 6.000 yenes es mucho para un crío. Pero necesito el dinero. No. Brutas hello. La compré todo ya, ¿no? Pues aquí he visto. Los recreativos. A ver que tiene algo destinado en el taller este, va a comprar Y esto Ah, lo de los retros videojuegos Vale bastante joven, colega ¿Te interesan los juegos antiguos? ¿Es por estar de premios? ¿Sabes la contraseña? ¿Te has pasado de Legend of Gunplay o Emon? ¿Qué gráficos plasman a la perfección a las atmósferas del infierno? Y el sonido y la música aumentan, el suspense y la tensión Es un hito de los juegos de azar, una obra maestra Hay algunos premios antiguos que puedo cambiarte por la postal Lo siento, me emociono sin darme cuenta ¿Hay un juego que quieres probar? Bueno, mejora de destreza, destreza de más al máximo ¿Qué mensaje tengo? Ah, vale, es de la olla No me va a la olla, nunca me va a la fecha Eh, ¿cómo va el negocio, colega? Fatal, aunque me paso todo el día en el volante Apenas me salen los números Y bueno, no me hagas hablar de mi jefe Son los no explotadores de manual Entonces tengamos que pedirle la ayuda a los ladrones fantasma Espero que se encarguen de mi jefe Cuando hayan acabado con un Kumura Indagamos ahora a esta chava A lo mejor tiene algún problema Bueno, eso es preciso Es decir, es como una relación de verdad La relación solo existe en ese momento Claro, nunca voy a llegar a más ¿Cómo estoy que pasé? Perdón, me he puesto a divagar Vamos a decirle que sí ¿A ver qué dice? ¿Puedo decirle que sí? Qué buen negocio Ambos son los negocios de desarrollo Son tímidos de negocio de frustraciones Vale, no podemos, ¿no? ¿Podemos mejorar la relación con mi jefe? La gente lo está apretando He cumplido el solicito de que te pide gracias Ah, estoy investigando el sector Y he encontrado esta información importante Tiene ese tipo para escuchar lo que tengo Vamos al restaurante ¿Recuerdas el actor que te comenté? Va a casarse con la cantante Seguro que no tenía conciencia tranquila Después de lo que hizo Aunque su reputación cambió por completo Cuando anunció el enlace La gente lo odiaba Pero ahora no paran de hablar De lo dulce y varonil que es No podemos oponernos al público Bajo ningún concepto Menos mal que no nos despertamos Con su corazón De haberlo hecho La popularidad de los ladrones fantasmas Se hubiera ido a pique Me aseguraré de que podamos Poner la mano encima Al próximo objetivo Se puede confiar en ti Supongo que aquí al cabo es mi trabajo Soy vuestro productor ¿Recuerdas? Por cierto He trazado un nuevo plan de actuación Si quieres alcanzar el estrellato No basta con aceptar soluciones prometedoras Hay muchos imbéciles Cuestionando vuestro trabajo E intentando que los demás Hagan lo mismo No queda otra que exterminarlos Despertando sus corazones Bueno Podría decirse así He dado con algunos De los idiotas que se critican Y les he dado una advertencia Les he dicho que Como sigan difamándonos Serán nuestros próximos objetivos Hostia es un poco Un poco bestia, ¿no? Y ha salido a pedir de boca Ya no se van a meter con la de los fantasmas Todavía hay quien no confíe en vosotros Pero en el fondo es porque Os tienen miedo ¿A qué mola? Hombre Además ahora se han esfumado La gente está publicando mucho más En la información en el foro No pueden aparecer publicaciones De personas pidiendo ayuda Me lo paso con Me estás preocupando Yo tengo la forma de despertar el corazón De mi manera Estoy por encima de las nimidades Con la producción o la publicidad Puedo cambiar el mundo A fin tengo la fuerza necesaria Oh A los que le molestan Aquí llama ¿Qué pasa, Mishima? No te veía desde la graduación Pero si no nos vimos por aquí hace poco Tampoco que tenías razón Aquí llama ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Por qué lo dices? ¿Tengo mala cara? No sé, te veo muy tranquilo Que te calles, Mindundi No tengo tiempo para gilipolleces ¿Mindundi? Para lo poco que le importo Siempre está intentando buscarme las cosquillas Pero he madurado Soy mucho mejor que un pringado de su calaña Tengo entendido que está juntándose Con gente poco recomendable Son Escoria Ojalá pudiéramos despertar sus corazones Por el bien de nuestra sociedad Ya lo tengo ¿Y si despertamos su corazón y no el del actor? Decidido Vuestro próximo objetivo será aquí llama A ver, ¿dónde está? Llamando de objetivos ¿Vendréis a por mí algún día? ¿Te sientes culpable? ¿Qué? ¿No lo estáis pensando? Muy buena Bueno, me voy Luego te envío el informe sobre aquí llama ¿Qué le pasa a Mishima? Mishima está intentando escaquetarnos Encaquetarnos un objetivo para beneficiarse Le debería consultárselo a los demás Y solo puede buscar Revengarse de un tipo que se metía con él ¿No nos habían solicitado alguna otra locura? ¿Algo sobre el actor guaperas ese? ¿Mishima se está intentando aprovechar de nosotros? Por lo visto también ha amenazado A quien O sea, hablarse mal de los ladrones pantalones Al fin vamos a tener que despertar Al corazón de Mishima No el de Akiyama No es caro Tampoco es tan malo Creo que descubrimos el pastel Si encontramos a su sombra Ya tiene la mosca detrás de la oreja Porque sabe que vamos a despertar su corazón ¿No? Pues quizá podamos dar con su no sombra en momentos Y visto lo visto Creo que lo mejor será Que nos derrotemos y despertemos su corazón Mishima Me cuesta considerar esa opción Pero no podemos dejar que siga causando unos problemas Bueno, ya decidiremos luego Si despertemos su corazón o no De momento busquemos su no sombra Vamos Vayamos a Mishima A buscar la sombra de Mishima Tal cual, o sea No han No han dejado pasar ni un día La misma noche se han reunido Y he dicho a por él Tal cual, hasta ahí ¿Quiénes sois? ¿Los ladrones fantasma? Después de todo lo que he hecho por vosotros ¿Queréis despertar mi corazón? ¿El mío y con lo de la gente que hay? Vuestra fama sería aún mayor Si cerrarais el pico Y escucharais el lo que os digo Así yo también tendría mi parte de gloria Y dejaría de ser un don nadie Justo cuando veo una luz al final del túnel ¿Por qué? ¿Por qué quieres detenerme? Vosotros Piltrafas Largaos Y lavar con vuestro líder a solas Se van Todo esto es culpa tuya Antes de la aparición Tenía claro mi objetivo en la vida Del elazmerin de todo el mundo Tenía asumido que era un pringado Incluso llegó a gustarme Pero en cuanto descubrí Que eras uno de los lados del fantasma Todo cambió ¿Por qué tuviste que venir a mí? Pero a un héroe de verdad Haciendo cosas tan impresionantes Hizo que deseara ser algo más Yo también quiero cambiar la sociedad Y que el mundo sepa a quién soy Y luego que los ladrones fantasmas Alcacen la fama Yo también podría ser una estrella ¿Eso te hará feliz? No estoy seguro Pero no creo que tenga otra opción Yo no tengo poderes especiales como vosotros Joder Todo el mundo actúa como si no existiera Pues os necesito Sois la manera de que pueda llegar a ser alguien Sé que está mal Pero si no puedo llegar a la cima ahora Nunca lo conseguiré Bueno, ya está bien de tanto hablar Habéis venido a luchar, ¿no? ¿Qué? ¿No vais a despertar mi corazón? Hazlo tú mismo Venga, vamos Algo habrá aprendido Después de pasar tanto tiempo Con héroes como nosotros Necesito a los ladrones fantasmas Necesito ser famoso Tener la sombra que nos vimos Después de Ocomura No creo que sea la sombra esta Pasados, fiesta Dime, mejor sería Siento por qué no habláis un poco Antes que lleguemos Vale, vale, vale Profesional del billar Podría ayudar a tu salida del béisbol Coraje para enfrentarte a la muerte Guía de atracciones de acuerdos de Tokio Pero este de moda para las mujeres con gustos Vale, tengo un montón de cosas para leer Voy a sacar tiempo Vamos a leer este número 3 para ti Ponemos a media Un corazón que nunca se arrende en el secreto del Bushido Viene bien por hacer el escrito del Samurai Pero este libro parece complicado No me había dado cuenta del tiempo que llevabas leyendo Has abatado mucho Parece que aún te quedan algunas páginas Ya seguirás leyendo, no está Ya que sí, estamos en la estación Qué bien que has empleado el tiempo Y tenemos que preparar Curry también A ver si nos da tiempo Ya lo hemos aprendido con Sojiro Buenos días a ti también A esta hora hay muchos alumnos Siente bien caminar Cambiar de horarios en el trabajo de vez en cuando ¿Más tarde? Me has pillado De camino al trabajo he visto unas señoras cargadas de trastos Eran 3, de hecho Me ofrecí a ayudarlas Pero la espalda me hizo un ruido rarísimo Bueno, ¿os he oído lo de este agua? Me alegro muchísimo por ella Me hace creer que yo también me estoy desplazando a tope Aunque diga esto, ya llego tarde Bueno, pero oye No viene mal un cambio de vez en cuando Aprovechemos el día, anda Me he saltado el desayuno y ahora tengo hambre ¿Has visto ya el tótem del restaurante de Shibuya? Un tótem de verdad Es muy colorido Me encanta ver a la gente intentando comerlo Hay gente a la que le gusta comer y no pensar en nada Y jamás podría ser así Comerse un tótem Sin que se caiga ¿Por qué no llevarán tótem? ¿Por la forma que tiene? ¿Qué te parece? ¿No lo has meditado bien, verdad? ¿Por qué comerlo sin que se caiga? A lo mejor se mejoraría tu destreza El tótem del restaurante deberíamos ir alguna vez Para ver qué te parece La destreza la tenemos al máximo Ya no me interesa O sea, perder el tip Escuela de inglés Nunca os ha parecido que el móvil hace algo Pero en realidad no Como tanta gente lo ha experimentado Se ha creado un término para ese fenómeno Mi nombre en inglés se llama PVS ¿Puedo decirse a alguien qué significa? ¿Puedo entender cómo se llama ese fenómeno en inglés? Vamos a ver si juntos Vamos a ver lo que dice Lo de PVS Que es cuando te equivocas Y piensas que tu móvil está sonando Prediction, ¿no? Prediction Vibration System Algo así, ¿no será? Ah, bueno, podríamos dar una vuelta Fall No, no, ese es verdad Lo del fantasma Mira lo que Morgana nos ha echado ahí La bola fantasma en inglés Phantom Tiene que estar porque es algo que no existe Siete letras, la V Ah No, era la variación, ¿no? Una vibración Oh, joder No hay ni una, tú Phantom Venga Venga Siete noves No hay ni una No hay ni una No hay ni una No hay ni una Síndrome de la vibración fantasma No te obsesiones con que alguien te llame o escriba El cerebro puede jugártela Este problema solo afecta a sociedades desarrolladas Donde estamos siempre conectados Tienes rachísimos No me puede ayudar a ver si sabrán morir Cuando yo estudiaba me podía morir Esperando a que mi pareja me respondiera Ahora la gente se queja si no respondes a un mensaje que acabas de recibir Menuda chorrada Que hiciera un punto en que no podremos Podremos leer la mente ¿Qué pasa? Dos mensajitos Hacemos a Yoshitawa Y a Ann Vamos con Yoshitawa Buenas Estaba pensando en preguntarte si querías quedar ¿Tienes tiempo ahora? ¿Tienes que quedar en Kishioji? Vamos Está empezando a hacer mucho frío ¿Será que ya ha llegado el otoño? Y empezó a cambiar a la rutina de entrenamiento ¿Qué te parece? ¿Tienes que un rato ahora? Gracias a la persona de Arcaron Feo Unicornio Puedes despejar lazos con Okasumi Vale Vamos a pasar el rato con un Yoshitawa Vamos a pasar el rato con ella Vamos a pasar el rato con ella Arrascarlos de bateo Espero que te haga ilusión No esperabas quedar conmigo en el centro de bateo Una sorpresa, sí Eso pensaba Pero me alegra que hayas decidido animarme Batearme a todos los reflejos La visión dinámica Y la fuerza de la postura Y todo eso es importante en la gimnasia Suena bastante creíble, ¿no? La verdad es que quería venir aquí Sinceramente quiero que me vieras Hacer un home run Me has pillado con sorpresa Cuando era pequeña mi padre me traía mucho a las jaulas de bateo A los demás niños les daba miedo darse golpes Pero a mí me encantaba dar tumbos con el bateo Cada vez que daba un golpe pensaba Da igual lo rápida que seas Las mandaré al espacio Y pienso así de nuevo recuperaré mi valentía ¿Qué te parece? Podría estar bien, ¿verdad? Dedicado a las jaulas Que buena idea ¿A que sí? Yo creo que ella me ayudará Ahora te toca Le toca a Kasumi Yo si está guay Allá voy Siempre ha sido tan Así de las rápidas Voy a por la siguiente Espero mover el brazo, mujer Vale, pide el calentamiento Aparte yo ahora solo con rams Lo siento Sé que estoy excedida Pero de ahí a fallarlas todas Nueve las pelotas de Nibi Y yo te he realizado Me falta muchísima práctica No te dais por vencida No pierdas la esperanza Puedes con esto Aunque sí No te dais por vencida Es verdad Le daré una vez más Tranquila No te asustes Los ojos La pelota Allá voy Toma Lo he conseguido Lo he conseguido He golpeado la bola Enhorabuena No lo había conseguido Sin tus ánimos Hasta ahora solo me he esforzado Por mí mismo Estaba deseando causar Buena impresión Pero desde que empezamos A hacer cosas juntos Quiero estar a la altura De tus expectativas Y ese sentimiento Me ha hecho sentirme Mucho más fuerte No he recordado Lo que era esforzarse Por otra persona Eso es importante Muchas gracias Desde que te conocí He descubierto muchas cosas De mí misma Pero siento que estoy más cerca Que nunca de recuperar La confianza de mí misma Cierto Últimamente me siento Más flexible Y con energía He ido recuperándome Pero estoy sacando Mejores notas Bien hecho Y aunque tengo que demostrarte Lo que soy capaz de hacer Se acaba lo de ser torpe Te voy a enseñar Una buena rutina Es un día De estrecharla Estamos subiendo Bastante La afinidad Con compañeros Nivel 5 Con Yoshizawa De todas formas Aún no queda mucho Por delante Te toca Échale coge Mándela al espacio Hace tiempo que no hacemos Bueno A lo mejor no lo hago He sudado con un sesión De bateo De la resumen Vale Tengo que irme Muchas gracias por el día de hoy Vale No hemos hecho nada Mejor Porque si depende Que si bateo o no Muchas gracias Por acomellarme hoy Hace mucho Que no cogí un bate Se me quedas en los brazos Y todo Pese a que la rozaría Y ya Pero me alegro mucho De haberlo dado Está muy bien Practicar algún deporte Que no sea gimnasia ¿Te gustaría probar otra cosa? ¿Natación? Natación es un deporte Muy completo Ayuda mucho A tonificar los músculos Y como las articulaciones Y los huesos No sufren Ayuda a mejorar El sistema cardiopulmonar Podríamos ir a la próxima Espera Tengo bañador Creo que lo único que tengo Son leotardos Quiero pedirte algo Podemos hacer más cosas Juntos a partir de ahora Cuando estoy contigo Me siento mucho Es capaz Dime un toque Si quieres volver a entrenar O si te apetece Dar una vuelta Y charlar un rato ¿Vale? Te debo Te tengo que dar el toque yo Las cosas que están Desmatando en internet Están hablando De los nadores fantasmas Por todo el país Y también en la ciudad No pasen un día Que no oiga hablar del tema Esto significa Que la gente Empieza a confiar En nosotros ¿No? Creo que tanta pasión Es excesiva No me parece Un buen presagio Nos meteremos En un problemón Si alguien saca la luz De nuestras identidades No seas cenizo Como si alguien Pudiera hacerlo Oye En cualquier caso El fullón Ha puesto el foco Del interés público Sobre los nadores fantasmas Tendremos que ir más Con más cuidado De ahora en adelante ¿Por qué tenemos que ser Nosotros los que se ocultan Para actuar? No tiene sentido Ayuda con movimiento nuevo Nos pide y fumi Pásate por la iglesia Vamos a ir El fumi El fumi está hablando Con una mujer Parece que le pasa algo De nuevo Mira la altura Así Por fin Te vas a enfrentar A una profesional Mi cliente Es un mandamás De la asociación profesional Del shogi Es sudado tinta Para conseguirlo Pero ¿Y este? ¿Es un fan tuyo Y fumi? No madre Es mi compañero De shogi Ya tardé de él ¿Recuerdas? Tu compañero De shogi ¿No? Escúchame bien Más te vale No estar acechando Y fumi Como bien sabéis Jovencita No te permito Tener citas con nadie Con tanta foto Muchos chicos Han comenzado A fijarse en ti Si madre Cuando seas famosa Podrás tener A 50 como él Debes alcanzar Las metas Que yo nunca pude Y ahora me voy Al trabajo No me esperes Despierta Entendido Te pido perdón Apuesto que no te Ha dejado Indiferente ¿No te deja Tener citas? Así es Mi madre me ha puesto En esa norma Porque la mayoría De los aficiones Del shogi Son hombres Mi padre Está enfermo Y no puede trabajar Así que mi madre Te iría del carro Era presentador En una Televisión local Pero lo tuvo que dejar Para atender A mi padre No mi padre Él era jugador Profesional de shogi Un hombre sereno Pero que se emocionaba Mucho al jugar Jamás dudó A la hora De ejecutar un movimiento Como un rey Era mi ídolo Y por eso seguí Su esposo Pero tras dedicarse En cuerpo y alma Al shogi Cayó enfermo De repente Para mi madre El shogi Se llevó Su sueño Y a su marido Aún así Me insta a seguir jugando Quiere que alcance Los sueños Que a ella Se le escaparon Debería trabajar Trabajar más Para construir A la economía familiar Quiero convertirme En un profesional Para ganar dinero suficiente Y aliviar la carga De mis padres Hago sesiones de fotos Y entrevistas Con la esperanza De aportar dinero a casa Pero confieso Que me están costando Dos roles Pues deberías dejarlo Maladre que te preocupes Tanto por mí Pero cuando pienso En mi madre Ya nadie me ve Como una jugadora De shogi Mis saberes No les importan En absoluto No es juego Para convertirme En ídolo de nadie Solo amo a mi familia Y quiero comportar A mi grano de arena Para aliviar Nuestra situación Esto no me conviene Debería dejar de pensar En cosas negativas Antes de una partida Bueno Vamos a jugar Hoy te voy a vasallar Con multitud De movimientos ofensivos Así aprenderás A salir airoso De las situaciones adversas 5 Y así ¿Estás preparado? Esa obra la anoto En el ojo derecho Ahora es el momento De liberar mi despiadado Ojo maldito Que tengamos una partida justa Va a perder el pie Jugamos Les da conocimiento No ha estado mal Seguiremos con las lecciones En otra ocasión ¿Tienes un minuto? Siento que mi madre Fuera tan maleducada antes Esta de los nervios Mis seguidores Empiezan a preocuparla No quería Ofenderte Seguro Espero que aceptes Mis disculpas En su lugar ¿Por qué pides perdón? No hay problema Gracias Te hablaré de ti No hay que dar duda De que mi madre Está más susceptible Por falta de vital Por mi falta de talento Quiero mejorar Para ser buena jugadora Y que mi madre Se tranquilice Puesto que trabajar Para cumplir Con nuestros objetivos Adiós Llego tan tarde Que no puedo hacer curry Cada noche Llego directamente al sobre Cuando van a reírse Pedir perdón Al presidente de Okamura Cuanto antes lo hagan Mejor para la sociedad Contamos con vosotros Ladrones fantasma No nos desplandéis Los políticos de Okamura Se merecen un castigo divino Y también se han agotado Los frutos de Ladrones fantasma Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias.